En este vídeo voy a llamar a las chicas más guapas de mi escuela por cada kill en Fortnite Voy a probar si alguna de las chicas me dice que sí solamente por ser youtuber con bastantes zooms Suscríbete con la campanita, dale like, utiliza el código ARTA y quédate hasta el final del vídeo Porque vas a flipar con las chicas a las que llamo En esta partida voy a ir a por las máximas kills porque quiero tener muchas novias Ahora te imaginas que me rechazan todas las chicas ¡Nadie me quiere! ¡Ninguna chica me va a acertar! Vale, a una bala, a una bala, una bala, perfecto Jack, para tu casa Vamos a por nuestra primera chica que quiero decir que es bastante, bastante guapa para así decirlo Tres, dos, uno, llamar Que conste que esto no es absolutamente nada preparado ni he hablado con ninguna de ellas A ver, a ver si me responde, ¿sabes? Estaría bien Genial, la primera y en la frente No me ha cogido ni el teléfono Y mirad que estamos en cuarentena, que todo el mundo está en su casa Y no me coge el teléfono Hola, ¿hay alguien aquí? Vengo a repartir los regalos, soy Papá Noel, voy a entrar por la chimenea ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No, no hay nadie Un paraguas Si soy Mari Pompin, soy Mari Pompin Tío, chaval, esto tiene que dar unos mochazos, que flipas, eh Hermano, soy ninja Mira, 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 fumba ¿Es que tiene que meter unos mochazos? Vale, oficialmente no mete nada Oficialmente es una maldita mierda Es la mayor mierda que he visto en mi vida Es una mierda Hola, señor Vladimir, ¿dónde vas? Where are you going? Where are you going? ¿Dónde vas, Mr. Daddy? ¿Dónde vas? Ahora mismo voy a llamar a una de mis mejores amigas Y el problema Es que hay un problema bastante gordo Es que tiene novio Vamos a ver cómo reacciona a una chica que le pida yo salir teniendo ella novio, ¿sabes? A lo mejor me destierra de este mundo Vale, chicos, esta chica tiene novio, así que no sé cómo va a reaccionar Eh, ¿qué pasa? Hola Hola, hola Eh, Cristina, ¿te pones FaceTime? Que no Vale, venga, lo siento A ver, te digo, Cristina Es un tema un poco polémico para ti Y a lo mejor no te gusta lo que te voy a decir Pero seguro que en tu mente muy profundamente seguro que sí que te gusta ¿Qué pasa? A ver, es que en esta cuarentena me ha servido este tiempo que he estado encerrado en casa Como todo el mundo, de reflexión Y creo que, pues... Bueno, te lo voy a soltar ya porque si no es como que me ahogo Sé que tienes novio, pero yo creo que es que no te merece Yo soy youtuber, yo te podría llevar a las Bahamas Te podría llevar a todos lados Todo gratis, lo que tú quieras Entonces he pensado que si quieres ser mi novia o salimos por ahí ¿Qué estás grabando? ¿Por qué? ¿Por qué todas me rechazan? ¿Por qué todos piensan que por ser youtuber tengo que estar todo el rato grabando Y nadie me puede tomar en serio? ¿Estás de coño, verdad? O sea... Que no estoy con nadie ¿Cómo voy a estar con alguien si estamos en cuarentena? Que no podemos ni salir de casa, Cristina, por favor Yo qué sé, ¿sabes mi llamada con alguien? O yo qué sé A ver, ¿quién te ha propuesto un reto? Nadie me ha propuesto ningún reto Que no por grabar vídeos a una plataforma No me merezco que todas me traitéis como si fuera un trozo de un número Relax, ¿eh? Relax que te conozco Y ya me hiciste una broma No, Cristina, de verdad No es una broma Es totalmente real Así que... ¿Me lo prometes? Te lo prometo Quiero tu respuesta Pues yo pienso que eres un poquito más de la cabeza, ¿sabes? ¿Por qué? Pero si tu número tiene menos suscriptores que yo ¿Por qué? Pero que me da igual los suscriptores, ¿sabes? Y me parece súper fuerte que sí es de verdad A todo y en serio Que tú, siendo yo mejor de amigo y sabiendo, en plan, tipo todo Que vengas a pedirme salir Sabiendo que ya estoy con Aarón Aarón es tu amigo también Aarón es mi amigo ya desde hace un mes Porque es que en una clase que vamos nosotros dos y tú no vas Pues tuvimos una discusión muy fuerte Y casi acabamos a hostias Pero seguro que no te lo ha contado Porque... A ver, pero me lo estás diciendo de verdad Te lo prometo No, no, no Que me ha colgado Que me ha colgado Que tiene menos suscriptores que yo Que tiene menos suscriptores que yo Vamos a por la gente, chicos Buah, tocadísimo Está un toque, chicos Vale, eh... Soy tontísimo ¿Dónde está? La cucaracha, ¿esta? Vale, sí Yo soy una cucaracha Oficialmente Mira como me escriben las chicas por WhatsApp ya Hola, hola Hola, hola Después del fracaso de la llamada anterior Vamos a llamar a esta chica Esther ¿Qué es? Eh, Paula ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Antes de todo, en plan... O sea, ¿cómo va la cuarentena? Y esas cosas Bien Bien, bien Me alegro bien, también, bien Te digo lo que te quisiera decir, ¿vale? Como rompiste con... Un chaval que no me cae de mal Demasiado bien Que no voy a decir su nombre Pero empieza por A, ya lo sabes Y esas cosas Y... Si estás hablando para YouTube o algo No, no, no No Que ya está, ¿no? Sí Bueno, espero que te haya sacado una sonrisa al menos Pero bueno, este hombre, ¿a dónde va? Amigo, yo voy tras ti Ostras, 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 chicos Que casi me la lía Madre mía Es que... No paramos de burlar de mí, ¿eh? Otra vez Un mensajito de voz Ahora, chicos Vamos a llamar a mi mejor amiga Es mi mejor amiga, ¿vale? Nada más O... Depende de esta llamada ¿Quién sabe si será mi mejor amiga más? Chicos FaceTime Hola, Kira Pero un segundo Vale Hola, Kira ¿Qué estabas? ¿A la piscina bañándote o qué? No, no Estás jugando el sol Ah, el sol Bueno Te digo que Ya sabes que eres una de mis mejores amigas y tal, ¿no? Pues esta cuarentena He estado pensando bastante Porque tengo 24 horas aquí para pensar Que me aburro mucho en mi casa Y en realidad me he dado cuenta Que como hablamos todos los días Eres, para mí, yo creo que más que una mejor amiga Por así decirlo Yo me acuesto bastante tarde Y, por ejemplo, si tenemos clase de alguna asignatura Yo te digo Por favor, no sé qué Llámame a las 10 Me llamas sin parar Aunque yo no, no, no pueda levantarme después Pero tú me llamas Tú siempre estás ahí Imagínate que te pille algún tonto Prefiero que estés conmigo Antes que algún tonto de eso Yo soy youtuber, ¿eh? Me pienso la propuesta ¿Qué? Vale, vale Te dejo tomarte tu sol Y que el sol no te calienta la cabeza Porque el sol es demasiado malo Y te puede infligir en la respuesta Hablamos Tiramos la gallita Y nos llevamos la respuesta Toma, te la he llevado, eh Te la he llevado puestísima, amigo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va ese hombre? Es que se va como Spiderman No vale eso Dios, qué pesado es ese hombre Por favor Vale, oficialmente Nos encerramos No, amigo Para, 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 para Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Esta aquí nos ha dado la partida entera Siguiente chica que... Por favor, por favor, por favor, por favor, chicos Por favor Justamente las que más potentes son No contestan A lo mejor no las quiero yo para mí, ¿sabes? Chicos, solamente me quedan tres personas Editor, música épica, bandas negras Y ahora estamos preparados para ganar la partida Y para que alguna chica nos diga que sí Estás más muerto, amigo Estás más muerto Hola, amigo Adiós, amigo Sinceramente es que ya no sé ni a quién llamar He llamado a las chicas más guapas de todo mi instituto Ah, ya sé quién La más, más, más guapa de todas Cómo no se me había ocurrido antes Ahora mismo voy a llamar a un chico Ya que las chicas es que no me quieren No me quieren Atentos Eh, ¿qué pasó, papi? ¿Qué haces? Que estoy aquí, que te llamaba para ver cómo estás, tío ¿Estás bien? Estoy correcto Estás guapo últimamente, eh, Adrián Madre mía, eh No te lleva hasta a las chicas, ¿no? Bueno, eh ¿Las chicas para qué? Si tienes a chicos como yo tan guapos Adrián ¿Qué no? ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Qué? ¿Te gustaría salir conmigo? Nada, por... Chico guapo, chico guapo Chico, Adrián ¡Me he dado por culo! No, hombre, no Chicas al poder Me queda uno y ya está aquí Después de sufrir tantos rechazos de chicas harta Ahora es tu momento Tu momento de demostrar quién eres Repítelo conmigo ¡Es tu momento! ¡Cierto que hice! ¡Ganamos la partida, chicos! Ahí está Con cuatro o cinco pedazos ¡Let's go! Y ahora, chicos La última La última La última chica Que es la que realmente me gusta ¡Hombre, Marta! ¿Cómo estás? Yo estoy bien ¿Y tú qué estás haciendo? Nada, era para decirte que muchísimas gracias Y si quieres salir conmigo ¿Os imagináis que Marta y ella fuera mi amiga? Ojalá, ojalá, ojalá Esto ha sido un sueño mío Ojalá, ojalá, ojalá ¿De qué estás trabajando? ¡Kantó! ¡Suscríbete Night! ¡H Scaviparte!